Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todo el Perú. Información en vivo desde los exteriores del área de emergencias del Hospital 2 de Mayo. Y es que ha sido operado el dueño de una pollería en San Juan de Lurigancho luego de tratar de defender a sus clientes, principalmente a uno de sus clientes, presuntamente que tenía a su bebé de solo cinco meses de nacida. Según la información preliminar que nos ha podido brindar la policía, en este caso 12 personas encapuchadas ingresaron a este local ubicado en el sector de Mariscal Cáceres. Precisamente ellos ingresan armados, armados para robarse las ganancias del día que según las autoridades era aproximadamente 300 soles. Al momento que en este caso el dueño de la pollería se resiste, al momento de que ellos empiezan a amenazar a las personas quienes estaban dentro de este local, hablamos de la pollería Hilarios, en este caso las personas empiezan a disparar. Disparan principalmente al dueño de la pollería y le impactan tres disparos en la parte de la pierna, la parte izquierda y uno a la altura del pecho. Según la información que nos están indicando en estos momentos, es que el empresario ha podido ser operado y hasta el momento se encuentra en observación. Y es lamentable que a estas horas del día, las autoridades en todo caso no han podido dar con el paradero de las personas quienes atacaron a este empresario, que de alguna u otra manera trató de defender a sus clientes ante el incremento de la ola de inseguridad ciudadana. Hablamos de Ismael Quispe. Ismael Quispe, quien se encuentra en estos momentos internado, principalmente estuvo en el hospital de San Juan del Urigancho, donde su situación estaba empeorando y fue trasladado rápidamente aquí al hospital 12 de mayo, ubicado en el cercado de Lima, para que pueda ser atendido. Ahora, según lo que nos indican, es que el sector de Mariscal Cáceres, precisamente, es un lugar sumamente inseguro. Estamos hablando del asentamiento humano Huertos de Canto Grande. Son cinco impactos de bala que, en este caso, se ha podido registrar aquí, en el cuerpo de este empresario, que lastimosamente logró ser atendido y que fue en presencia de las personas quienes estaban en el lugar. Los familiares, de alguna u otra manera, han solicitado que se agilicen las investigaciones para que se pueda dar con el paradero de estos sujetos que, al final del día, se terminaron llevando el dinero que se había ganado. Es aproximadamente 300 soles. Nosotros estamos tratando, de alguna u otra manera, de comunicarnos con la hermana del empresario que se mantiene dentro del hospital. Esperemos que pueda brindar algunas declaraciones al respecto y así poder extender la denuncia ciudadana sobre este caso que ha conmocionado a los vecinos de San Juan de Lurigancho y estaremos informándolo a través de los 95.5 de la FM Língua y todos a la voz que integra el Perú. ¡Gracias!